Muchas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador por Samaná, Pedro Catrín, el doctor Pedro Catrín. Le damos la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, déjeme empezar porque usted sabe que después que nos metemos en Senado y política y cosas, se queda de lado lo provincial. Y yo quisiera tratar con usted lo que se ha estado viendo a nivel de las terrenas en la provincia de Samaná, que siempre ha sido un polo turístico muy activo, pero que llamaron mucho la atención muchas de las imágenes que se vieron de las celebraciones de Semana Santa en esa provincia, donde se veía un nivel de saturación, de ruido, de consumo de bebidas, que no era normal hace unos cuantos años en las terrenas, así que parece que ha ido escalando hasta un nivel donde yo me imagino que el que estaba ahí se quedaba trancado porque no tenía chance de ir a ningún sitio. Usted que conoce tan bien el municipio de las terrenas, ¿qué está pasando y qué pudiera estar fallando a nivel de planificación y organización del municipio para que se den estos cambios tan bruscos en lo que había sido la actividad turística de este sector? Bien, lo primero que yo tengo que decirte es que los terreneros, los que somos terreneros, siempre le hemos dejado la Semana Santa a los otros, porque la disfrutamos todos los años. Esa es una tradición de toda la vida de las terrenas, tanto los residentes extranjeros como los dominicanos. Ustedes se cogen el resto del año. Exactamente. La terrenera, a partir de la pandemia, se ha convertido en la capital de la cultura urbana de la República Dominicana. Y evidentemente ha habido una explosión de jóvenes que han llegado a la terrenas de una manera impresionante. Yo creo que eso es positivo, pero habría que organizarlo. Yo he planteado desde hace dos años la necesidad de que se haga un anfiteatro fuera de la playa para poder descentralizar esa cantidad de personas, jóvenes sobre todo, que van en la Semana Santa. Evidentemente la terrenera es un municipio con dos calles principales y cualquier explosión de gente que llegue de manera impactante, como pasó, transforma la terrenera y se ve de una manera caótica y desorganizada. Pero este año hubo más organización. La basura se recogió. Ya a las cinco de la mañana del día, el jueves santo, el viernes santo, el santo santo, no había basura en la playa. El tránsito también fue más organizado porque se abrió un tramo de carreteras por el lado del campo de Golo. Había una salida de un tramo que se llama Las Ballenas y se salía y se hizo una sola vía. Fue bastante más organizado. O sea que vamos mejorando la situación. Senador, pero en el caso de la presencia de grandes cantidades de personas ahí en la terrenera y en Semana. Sin embargo, los vendedores, porque así vi testimonio, dando declaraciones diciendo como que las ventas no fueron muy buenas. Mira, ahí evidentemente el público que fue, es un público joven, que consuma una comida más ligera, como en lo que se llama la comida chatarra. Pero todos esos vendedores de food truck, de la playa, le fue muy bien. Tal vez los grandes restaurantes que hay con una oferta gastronómica más especializada, no le fue tan bien, pero le va muy bien el año entero a esos restaurantes. Y en términos inmobiliarios, todo se alquiló en la terrenera. No había espacios, ni hoteleros, ni villas, ni apartamentos, en esta Semana Santa. O sea que fue un flujo económico importante para la terrenera. Senador, el gobierno inició hace, creo que como un año, unos dos años, el proyecto de ampliación de la entrada de Samaná. ¿Cómo va ese proyecto? Mira, ese proyecto, el gobierno ha tenido una voluntad de hacer la entrada de Samaná, que es una obra, yo creo, muy importante para la provincia de Samaná. Pero ha habido algunas dificultades con el tema de las casas, la compra de las viviendas que están en la entrada de Samaná. Porque no hemos querido tener una política drástica, autoritaria, como se hizo en otras ocasiones. Y se ha estado negociando con los propietarios. Todavía quedan alrededor de 40 casas por comprar. O sea que el proyecto no se ha iniciado. No, el proyecto se ha iniciado. Hay un gran tramo. El proyecto tiene alrededor de 3 kilómetros. Y yo creo que alrededor de 2 kilómetros ya se han despejado. Pero la parte final del proyecto, hay una serie de casas que todavía estamos en negociaciones. Porque es muy difícil cuando se negocia. La gente siempre quiere un precio mayor de lo que se ofrece. Ahí hay una situación de que la mayoría de las casas no tienen titulación, pero son posesiones de 50, 60 años que hay ahí en esa zona. La dificultad ha sido básicamente, pero está el dinero, está la voluntad, están los equipos, está la compañía de Malefín, que está a cargo de ese proyecto, que es una compañía acreditada y que tiene mucha capacidad de ejecución de obra. En el caso, ya entrando en materia del Congreso, en estos momentos, ¿en qué está priorizando las labores legislativas el Senado de la República? ¿Qué temas tiene pendiente? Porque está esperando que devuelvan, porque se van a hacer algunas reformas, al proyecto de ley del Código Penal y que se esté estudiando y se le están cambiando algunos artículos a los que ustedes enviaron y que eso vuelve. Pero ahora, ¿en qué están ustedes involucrados? El proyecto del Código Penal fue totalmente consensuado por una comisión bicameral en el Senado. Pero los diputados están cambiando. Crearon una comisión especial en el Senado para cambiar algunos artículos. Yo espero que los diputados tomen conciencia de que el país no puede esperar un día más. O sea, sin un Código Penal que tiene 70 tipificaciones nuevas de delitos penales, de delitos criminales importantes para la persecución del delito en la República Dominicana. Nosotros estamos trabajando, yo trabajé en una ley importante, la ley de administración de los bienes decomisados, abandonados y en extinción de dominio, que está en la Cámara de Diputados, que es una ley complementaria a la ley de extinción de dominio. Esa ley es la que va a permitir, o sea, administrar y distribuir los bienes de los procesos de corrupción, de narcotráfico, los bienes abandonados, a veces bienes abandonados, y los bienes también que son decomisados en los juicios penales. ¿Qué tipo de soluciones busca ese proyecto de ley? Porque aquí tenemos una situación muy particular con la forma en que se gestionan actualmente ese tipo de bienes. Una parte los maneja la Procuraduría, otra parte los maneja una oficina independiente, pero con pocos niveles de claridad y de transparencia respecto a lo que se hace con esos bienes, que por demás siempre se comenta que son usufructuados de forma irregular. Sí, precisamente esa ley lo que quiere poner, o sea, es un fin a esa práctica de poca transparencia en el manejo de los bienes decomisados, los bienes abandonados, o los bienes en extinción de dominio, en este caso a partir de la ley de extinción de dominio. Se ha creado un mecanismo plurinstitucional, ya no va a ser la Procuraduría, ni va a ser OCAVI, la institución que tú te refieres, que es también una institución que maneja los bienes, la custodia de los bienes. La oficina de incautación de bienes. Exactamente. ¿Y cómo sería el mecanismo? ¿Qué entidad lo...? Es un mecanismo donde va a estar presidido por el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda va a estar la Procuraduría de la República, va a estar el Poder Judicial, o sea, la consultoría jurídica, y va a hacer un proceso de transparencia para que esos bienes tengan el mejor destino. También va a haber una proporción de cómo van a ser distribuidos, no pueden ser usufructuados por ningún miembro de ninguna institución, van a ser establecidas una cadena de custodia donde van a ser sellados esos bienes, van a ser inventariados. O sea, que hay un proceso de mucho mayor rigurosidad de lo que teníamos anteriormente, que era realmente algo, un caos institucional con el manejo. No, de lo que tenemos. De lo que tenemos actualmente. Sabemos que esos bienes los utilizaba la Procuraduría de la República, los fiscales, la policía, los miembros de la DNCD, pero ya se va a poner fin a esa situación a partir de la promulgación de esa ley. Usted, además de ser senador, es un prestigioso abogado, ¿verdad? Tiene firma de abogado. Hay un caso en el que está una persona de apellido Catrain también, Salvador Catrain, en Bucanye. ¿Usted tiene conocimiento de lo que está pasando ahí en esa zona? Mira, yo soy abogado, son abogados con ejercicio de 50 años, pero yo a partir de que asumí la senaduría, no tengo ninguna función en mis oficinas, que tenía dos oficinas, una en Santo Domingo y otra en La Terrena. Incluso no tengo ya acciones en esa oficina. Ese es mi hijo, Salvador Catrain, que es un abogado también, que Laura lo conoce muy bien. Yo prefiero no opinar sobre ese tema, porque ese tema no compete a mi provincia. Y segundo, tengo un conflicto de interés, porque es mi hijo, cualquier opinión que yo emita va a ser interesada. Senador, hay un tema que ha estado surgiendo a partir de unas denuncias de la Oficina de la Defensoría Pública respecto a la situación de las cárceles, una situación que parece que ha llegado a un punto totalmente insostenible, por ejemplo, en el caso de Montecristi, pero donde no hay que ir muy lejos para ver lo que pasa en La Victoria, en muchas otras cárceles del país. ¿El tema penitenciario está en el mapa legislativo de alguna manera? Porque parecería que la Procuraduría a ese tema como que medio le quiere correr y nadie lo quiere asumir. Mira, yo hice una denuncia recientemente sobre la cárcel de Samaná. Es una situación, una cárcel que tiene una serie de situaciones muy graves. Ahí hay negocios dentro de la cárcel. Roberto Santana hace un tiempo hizo una denuncia muy valiente donde hablaba de los grandes negocios que hacen la cárcel, el hacinamiento, la falta de atención médica a los internos, el tráfico de influencias, drogas dentro de la cárcel. El tema penitenciario es un tema muy crítico que tiene la sociedad dominicana en sentido general. Yo cuando comencé a estudiar Derecho, mi madre me regaló un libro y había una frase en ese libro que decía odio al delito y compasión al delincuente. Yo fui miembro cuando estudiaba de la Asociación Pro Regimen Penitenciario. Es decir, que tengo una preocupación por ese tema de hace muchos años. Yo creo que la solución para ese tema va a ser quitarle a la Procuraduría el manejo de las cárceles, porque la Procuraduría tiene una carga muy pesada con el tema de la persecución del delito. Ahora el manejo de esos casos tan grandes, que implican tanto esfuerzo, tanto recurso, como son los casos de corrupción. Y yo creo que la creación de un ministerio de justicia, donde ese ministerio de justicia tenga la administración del régimen, penitenciario, los bienes de custodia, podríamos avanzar bastante, porque realmente no es. Yo no creo que la Procuraduría le da de lado. Tenemos una titular, o sea, sumamente responsable, pero es una carga muy pesada para la Procuraduría, que realmente no tiene la capacidad de enfrentar esa situación. En Samaná... Pero la misma doña Miriam ha dicho que ella piensa que debe salir de... Exactamente. De la Procuraduría el control de ese tema. En su discurso de rendición de cuentas, Marta, ella planteó la necesidad del ministerio de justicia, precisamente. A eso es a que me refiero, de que parecería que es un tema tan complejo... Que ella quiere soltar la pelota. Pero, senador, ahí hay un problema que no depende necesariamente de la justicia, sino del Poder Ejecutivo. Porque, por ejemplo, uno se pregunta, y lo que muchos se preguntan, Listín Diario traía un reportaje en esta semana sobre una cárcel que tiene el 80% determinada en San Juan, y no la han terminado. La parra que se invirtieron 7 mil millones de pesos, y la victoria sigue sobrecargada de presos. O sea, es una decisión, ya no de la justicia, es una decisión del Poder Ejecutivo, terminar todos esos centros que se necesitan. Sí, evidentemente yo creo que hay una serie de cárcel, de Barahona, la victoria, que no se ha terminado. Evidentemente, pero el Poder Ejecutivo tomó un país en crisis. El gobierno del presidente Luis Abinader, un país en medio de una pandemia. Y ha podido, como él dijo, el presidente Abinader, que él no tiene el complejo de Adán, o sea, que no importa que las obras las haya iniciado el otro gobierno, muchas obras, él la ha terminado, pero hay temas que ustedes saben de recursos. Tenemos una situación inflacionaria, es un país donde los ingresos fiscales no son tan elevados. Tenemos uno de los países con ingresos tributarios más bajos de América Latina. No se ha podido hacer una reforma tributaria como el presidente Abinader hubiera querido por todas las dificultades con que inició el gobierno. Pero yo creo que hay una voluntad. El presidente Abinader, si algo ha hecho, es hacer muchas obras en todo el país. Yo soy ejemplo. En mi provincia, mi provincia se ha transformado con las obras que ha hecho el presidente Luis Abinader y con las que están en ejecución en este momento. Ha habido grandes obras en la provincia de Samaná y en todo el país. Está lleno de obras. Los 32 senadores, cuando nos reunimos a conversar en el comedor del Senado, tanto lo de la oposición, todos admiten la gran capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader en todo el país. Senador, ¿usted piensa repetir? Esa pregunta. Le di la mente, mi hermano. Sí. Yo creo que sí, vamos a tratar de tener un segundo periodo. Yo tengo... Que es refrescante ver una respuesta directa porque a la gente le encanta un mareo con esos temas. No, yo creo... Lo voy a analizar. Yo tengo... Estoy trabajando para ganar un próximo periodo. Yo he sido un candidato en la provincia de Samaná exitoso. En el 2016 yo perdí la elección, pero saqué 17 mil votos, más votos que todos los dos diputados y que el senador contrario. Y perdí la elección por el sistema del voto de arrastre. Ahora, en estas elecciones pasadas, en el 2020, saqué 30 mil votos, que nunca ningún congresista había sacado esa cantidad de votos. Y ahora esperamos superar, o sea, con crece, con la gran aceptación que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader y con la gestión que nosotros hemos hecho en la provincia de Samaná. Hemos impulsado propuestas sumamente importantes como la revisión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná. Ese fue una insistencia que yo vengo presionando. El peaje sombra. El peaje sombra del año 2016. Hice una comisión especial en el Senado de que llegué como congresista. Participé con el presidente, con el ministro de Hacienda en las reuniones para impulsar las negociaciones que se hicieron. Hemos impulsado obras importantes como el vertedero de las terrenas, que hoy día es un registro sanitario. Estamos impulsando la entrada de Samaná, el acueducto de Juana Vicenta, que es una sesión de Samaná, que tenía 50 años sin agua. Y ahora ya hay parte de esa zona importante del municipio Cabecera. Estamos impulsando muchas obras en la provincia de Samaná. Y ayudamos una cantidad enorme de personas con la labor humanitaria que hacemos desde el Senado. Y yo creo que todo el mundo entiende que yo puedo tener un segundo mandato y creo que vamos a tener éxito en las elecciones de mayo del 2024. Le deseamos mucha suerte y muchísimas gracias. Senador, antes de concluir, muy brevemente, en el área de las galeras, ¿hay algún plan gubernamental de mejorar las vías de comunicación de esas zonas? Mira, la carretera Samaná-La Galera se está trabajando en ella. Hay un problema de drenaje pluvial que hay que hacer previamente, que se está haciendo. Y la galera se está transformando. No sé si tú has ido recientemente, pero en este momento se ve caótica por la cantidad de obras que se está haciendo. Se está haciendo un mercado de pescadores en la playa, lo está haciendo el Ministerio de Turismo. se está adoquinando y transformando toda la parte central de la galera. El Ministerio de Turismo está invirtiendo alrededor de 150 millones de pesos en este momento en la galera. La galera ha sido uno de los polos turísticos de la provincia de Samaná que más empuje está teniendo en los últimos años, a partir de los dos últimos años. Y la galera hay una... ¿Y a nivel de calles? Porque hay algunas solas, incluso no sé si es estrictamente las galeras, pero digamos que son contiguos donde hay playas preciosas, pero donde hay problemas de vías. Ya no hay problema de vías. Para ir al rincón, hay una... Ya eso todo está faltado, que es la playa principal. Y para ir a las playas que están hacia el sur, en el lado de Casa Marina también, se ha hecho una carretera muy importante con parqueos para que los vehículos no acesen a las playas. La galera se ha transformado. ¿Tendré que ir para quitar la imagen anterior? Sí, la galera es un sitio muy hermoso. Yo creo que es uno de los sitios más hermosos de la provincia de Samaná y del país. Yo te invito a que vayas. Yo te sugeriría que esperes un tiempo más, porque en este momento las obras están en ejecución y eso dificulta incluso el acceso a la playa. Si vas a rincón no vas a tener problemas porque no entra a la galera. Puedes accesar directamente por una vía antes de entrar a la galera. Bueno, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya veremos lo que pasa, sobre todo a nivel de los procesos internos del partido, de frente a los procesos que iniciarán a partir de junio. Despedimos al doctor Pedro Catrín, senador de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno. Llegamos también al final de esta entrega. Hasta mañana. Llegamos.